Hay momentos de la música que no se repiten, como cuando un músico interpreta sus canciones lejos de los escenarios, en la intimidad de su casa o en un lugar especial. Durante este año, La Vitrola ha recorrido el país registrando esos momentos para traerlos directo a tu pantalla. Sé parte de la intimidad de la música. Mira y escucha la tercera temporada de La Vitrola, en exclusiva por la web del 13C. La Vitrola